Hola, espero que estén muy bien. En la sesión anterior de la escuela vimos la libertad como bien de la persona. ¿Qué significa eso? Significa que tratamos de entender en qué sentido la libertad era un bien propio del ser humano. Y lo que hicimos fue básicamente distinguir dos grandes campos o dos grandes tradiciones respecto de cómo se dice que alguien es libre. Y vimos que en una tradición se enfatizaba la mera característica como negativa de la libertad. Es decir, la libertad como no interferencia. Y entonces siguiendo a Isaías y a Berlín distinguimos aquellos que enfatizan el aspecto negativo de la libertad respecto de aquellos que enfatizan su aspecto positivo. Entonces decíamos que en una tradición se enfatiza principalmente el aspecto de no interferencia, de no coacción. Ese aspecto es una noción más bien negativa de la libertad. Y por otro lado veíamos que la libertad en sentido positivo tenía que ver fundamentalmente con la libertad entendida como orientada a ciertos bienes. Y a esos bienes, en la medida en que esos bienes son o no perfectivos de la naturaleza humana. Y veíamos que esto estaba muy conectado y era una noción de la libertad mucho más arraigada en las reflexiones que habíamos hecho hace un par de sesiones sobre el bien humano. Si es que efectivamente hay un bien humano fundamental o hay bienes humanos fundamentales que forman, por decirlo así, arquitectónicamente nuestra vida, entonces la libertad consistirá precisamente en la persecución de dichos bienes. Y en la eliminación de aquellos obstáculos, ya sea a nivel propiamente de la persona, como a nivel institucional y social, ¿no es cierto?, que impiden, ¿no es cierto?, dificultan la persecución de dichos bienes. ¡Suscríbete al canal!